hey que onda todos como estan espero que ustedes estén muy 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 pero bien que agresivo es sentada verdad yo se muy bien ya cada vez se ve se ve más laquito este ya 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 ni para que lo tengo verdad pero bueno comencemos este es nuestro séptimo vídeo me parece séptimo no sé séptimo probablemente así que vamos a abrir tres sobrecitos para si vámonos vámonos este en orden en esos tres luego esos tres y el último lo haremos de cuatro como que no tenemos estos tres sobres vamos a abrirlos en orden despacito tranquilo con alerta ordenados y vamos a darle vamos a ver qué sorpresas nos puede disparar el destino el código un dos tres adelante una energía regenerativa un entrenador lo ponemos ya hemos mirado un roto un bullpix en molda un metragoros river y como para final funcionen nada 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 mal bueno me parece que el vídeo pasado también nos salió metagoros no recuerdo ahora vamos por este bullpix vamos a darle que nos depara el destino quien sabe que podrá salir ahí tenemos dos tres cuatro tenemos un himno muy tarde no sabe un himno un playdor un knight una energía un roto un buen árbitro otro dreppy otro fancy otro flechín un pikachu un river bueno bastante bueno y tenemos como parte final bueno 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 y que se va para acá el absurdo se va a arreglar y continuamos con el último y luego ya te invocamos vamos a darle vamos que es para el destino el código 1 2 3 4 para adelante tenemos archen el plan entrenador un ojo que todo lo ve es buena señal el jaúl lucha todo el mar o un picacho sin ser holográfica morfeco un entrenador pero wow wow y pijay 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 que bonita la verdad de estas aperturas no me están decepcionando en lo absoluto cada apertura cada apertura que sacamos algo bueno parte final tenemos a esa era la carta final jaja bueno no estuvo nada nada porque nada más estos fueron los que nos salieron y yo opino que esta fue la la joshita del día de hoy muchas gracias por ver el vídeo ya saben como cada vídeo les recuerdo comentarlo darle like suscribirse y compartirlo con tus seres queridos amados y fantásticos muchas gracias por verme adiós